Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Efectivamente, nos vamos a poner a dibujar, bueno, a pintar, porque somos unos artistas, porque aplastasteis el botón de like el otro día. Venga, me hace el vídeo como de movimiento rápido, ¿sabes? Obviamente, os digo lo mismo, hoy si queréis ver más Passepartout, dadle a like, apoyad el vídeo muchísimo y seguiré haciéndolos. El caso es que, como os decía, vamos a continuar nuestra carrera de artistas urbanos en París. El otro día os dije que me mandaseis cosas que queríais que dibujásemos, ¿no? Gente famosa, cuadros, dibujos, lo que sea. Y entre todas las cosas hay algo que todos pedisteis muchísimo y es que hoy dibujásemos emojis. No sé por qué todo el mundo se puso de acuerdo y hubo un montón de peticiones, así que me pareció algo muy divertido e interesante ver, a ver si podemos vender emojis. Vamos a hacer los que más utilizo yo en redes sociales. Aquellos que me seguís vais a saber perfectamente cuáles son, pero os los voy a enseñar. Y es que algunos de los que más utilizo, aunque quizá no los veáis bien ahí, son esos. Pues tenemos la bailarina, el de las gafas de sol, la mano en signo de paz, bueno, de victoria. Utilizo mucho la caquita, utilizo mucho el de la risa, utilizo mucho el sexy... Yo lo llamo el sexy pero vulnerable, que es el de... Así que hoy vamos a probar a vender algunos de estos. Vamos a hacer un fondo en el que se pueda ver todo bien, por ejemplo, así. Vamos, 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 esos toques de brocha. Y no sé cómo se me va a dar dibujar esto, la verdad. Vamos a hacer la cara primero, en plan grande. Vamos a empezar por un emoji sencillo, que es el de la risa, ¿vale? Vamos a poner la cara amarilla así. Ahora vamos a hacer los ojitos. A ver, a... Esto, igual un poco más... Bueno, vamos a hacerlo así. Tengo una referencia, me he abierto los emojis. Lo vamos a poner así. Tengo que hacerle también las cejas por encima. Ahí muy bien. Y la boca con la carcajada. La boca con la carcajada igual se lo que hace un poco más pequeña. A ver. No sé si esto se venderá tan bien como todo lo que hemos vendido hasta ahora. A ver, ¿eh? Así tengo que rellenar esto de un color un poco más oscuro. Por ejemplo, vamos a hacer esto... Pasado un poco con la brocha, ¿no? Ahora arreglamos. Yo lo que quiero hacer al final es algo un poco más moderno, ¿sabes? Es que unos cuadros sin más. Quiero que la gente que ve vídeos en YouTube, que está en Internet todo el día, diga... ¡Uh, mierda, los emojis! Eso los necesito. Efectivamente, los necesitáis. Voy a ver si puedo vender un montón de estos. A ver, ¿eh? Ahí van los dientes. ¡Uh! Vaya mierda. Pero bueno, funcionará, yo creo. Y ahora le vamos a hacer las lagrimitas. Tal que así. Y tal que así. A ver. No nos engañemos. Es un emoji un poco cutre. Pero, oye, de momento... A ver, y aquí... Esto debería de ir así... Vale. Está un poco mal hecho, ¿ok? Pero yo creo que lo puedo vender. Y voy a hacer mi firma ahora. Esto es un Luzu. Original. ¿Vale? Y ahí va. Venga, este lo vamos a poner por aquí. A ver si alguien viene. Y mi nuevo tren de arte en internet. A este lo voy a llamar... Lol. Va. ¡Uh! Que viene otra vez el paradero. No me digas que me va a comprar algún cuadro. Vamos a empezar a pintar de todas formas. Más para tener, ¿sabes? Por si les gusta. A ver. Esto va a ser todo parte de una misma serie. Ahí. Vale, vale, vale. ¿Y cuál voy a hacer ahora? Quizá puedo hacer... La caquita. La caquita la hicimos el otro día o no. Hoy de una caca, sin más. No me acuerdo. ¡Uh! Tenemos una oferta de Steve. ¡Me lo quiere comprar por 100 pagos! A ver. ¿Le relateo un poco? Uy, uy. 107. Vale, vale, vale. Ahí está. Primera venta. Con esto vamos a por el segundo. En este caso vamos a hacer el de las gafas de sol. Que es, ya os digo, uno de los que más utilizo seguro. A ver. Voy a hacer esto así. Por ese... Uh, no, no, no. Así no, el negro. Vale. Y ahora debería hacer las gafas por aquí. Esto así. Y esto así. Vamos, vamos, vamos. Genial. Es que tengo que tener más cuadros, tío. No puede ser que la gente venga a mi tienda y no haya cuadros para ellos. Así. Y hay que hacer un par de reflejitos también por arriba. Tipo... Ahí. Uh, pero qué bonito ha quedado, ¿no? Qué simple. Pero qué decorativo a la vez. Me encantaría tener cuadros de emojis. La verdad. Y en realidad es una cosa muy fácil de hacer. O sea, te vas a internet, lo pillas y lo mandas a imprimir y lo marcas. Y ya está. A este lo voy a llamar... To... Too cool for school. A ver si alguien me lo compra. No sé lo que les parecerá, ¿eh? Ya os digo. Vamos a ponernos a pintar otra vez. Para el siguiente... Oh, sí, 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 sí. Tenemos que hacer a la bailarina. La bailarina, que ahora mismo llevo una camiseta, es seguro algo de lo que más utilizo siempre. Para responder, para expresar mi estado de ánimo, mi tontuna pasajera de ese momento. Así que vamos a ver. Para este sí que necesito una referencia, pero casi que tengo la referencia ahí. A ver. Uh. La poca originalidad no es digna de mi plato. Bueno. ¡Que te pides, tía! Con tus dilataciones y tus cosas. ¿Qué voy a ir diciendo antes de que me interrumpiera la pesada esa? A ver. El vestido. Esto tengo que hacerlo más o menos... Lo voy a hacer en plan un poco abstracto también, ¿eh? O sea, no os penséis. Quiero algo nuevo. Bueno, George. Relax. A ver. Esto va a ir así. Vale. Vamos a hacer desde ya el zapatito. Por aquí. A ver. ¿Hay otro zapato o no hay otro zapato? Y aquí el pirantito. También. ¿Vale? Así. Lo que estoy haciendo es ahorrar en tiempo de... Uh. Mierda. La pierna se me ha ido de bares. Se me ha ido de bares. A ver. Ahora los brazos. Estoy tomando completamente como referencia mi camiseta en la cámara, ¿eh? Esto así. Uh. Qué cutre va a quedar. Me encanta. Me encanta cuando queda cutre esto. A ver. Tengo que ampliar un poco la caída del vestido. ¿Vale? La poca originalidad no es digna de mi plato. Que sí, tío. Que te pides de aquí. Malditos. ¿Por qué me están siempre ahí troleando? Que vais a echar al resto de clientes. Y ahora la cabeza. A ver. Así. Uh. Qué mierda. Estoy dibujando, por favor. Qué difícil es hacer esto con el ratón. De verdad. Y ahora el pelo. El pelo es algo como... Qué mierda estoy haciendo, tío. ¿Qué es esto? Bueno, tampoco ha quedado tan mal decir, ¿no? O sea, ahora le vamos a hacer unos reflejos. Ya veréis, ya veréis qué bonito va a quedar esto. Los reflejos del vestido por aquí. Así. Y ahora... Bueno, esto un poco más grande. Ahí. Y ahí. Vale, 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 vale. Fantástico. Pues oye, este lo firmamos. Y a vender. A ver, así. Y otro lufu original que a la gente le va a encantar. Ahí está. Vamos. Y este lo pongo al lado del otro emoji. Uh, no me parece original. Que muy bien. A este lo voy a llamar... La bailarina. Es muy obvio. Es muy sencillo. Y vamos a seguir. ¿Cuál puedo hacer ahora? ¿Deberíamos hacer el símbolo de victoria? Puede ser. Puede ser una buena opción para continuar. A ver. No. ¿Sabéis qué? Vamos a hacer la caca. A la mierda. Quiero hacer la caquita. Uh, espera. Primero el fondo. Claro, claro, claro. Se me está olvidando. A ver, así. Vamos, 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 vamos. Qué velocidad pintando, por favor. Es que aunque no me compren muchos o sean muy baratos, con la... Con la eficacia con la que trabajo, no importa, ¿sabes? A ver, ahí va. Así. Así. Un segundo, eh. Necesito una referencia mejor de esto. Para ver exactamente cómo es. Vale. Y ahora... Uh, me lo quieren comprar por 86. Un poco más. Un poco más, Steve. Con pierda, ha bajado. No estoy regateando bien. 94. Te lo vendo. Ahí va. Y ahora esto así. Vamos a hacer... Uh, la bailarina ha vendido por 94. La forma de interpretar nuevas ideas se ha convertido en un tema candente para muchos críticos. Muy bien. Genial. A ver, los ojos. Así. Esto es porque si hacemos un vídeo con cuadros de Moïse, este no puede faltar. ¿Sabes lo que quiero decir? Está quedando súper cutre. Me encanta. A ver. Y ahora vamos a hacerle así las líneas. Vale. Uh, me he tirado un poco de la moto, eh. Con este. Pero bueno. Va a funcionar, yo creo. Puede quedar bien. Vamos a hacer la firma esta vez por aquí. Vamos y vamos. Ahí está. Fantástico. Venga. Ahí lo ponemos. Y a este le vamos a llamar... Caquita feliz. Ahí va. Venga, 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 venga. A por el siguiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que decía, el símbolo... Está muy a la carrera. Bueno, tío. Steve, ¿qué quieres? O sea, estoy dibujando aquí como puedo, ¿sabes? Vamos a dibujar ahora el del símbolo de la paz, que ese va a ser muy sencillo también. Es que es el símbolo de la paz o la victoria. Siempre digo las dos porque no sé cuál elegir. En realidad, no me puedo... No me puedo decidir. A ver. Vamos a hacer el símbolo de la paz, que debería de ser... Vale. Voy a hacer primero lo que sería el marco de la mano. Esto así. Uh, me quieren comprar. Por 31 la caquita. ¡Beljamín! Es muy poco pasta, tío. A ver, no he... No, no te lo vendo. Lo siento mucho. Uh, qué mierda de mano, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Dónde está la originalidad? Sacrobleu. Bueno, relájate un poco. A ver, y ahora vamos a hacer la forma de los dedos. Que quedarían... Algo así. Vale. Ya lo que no me salga de la línea. Madre mía, el paint. Madre mía, el paint. Uh, que alguien me quiere comprar por 29 la caquita, tío. Pero que te pides de aquí, que no te voy a vender por 15 pavos la caquita. Que por 15 pavos prefiero tenerla ahí de decoración. A ver. Vamos. Y así. ¿Me estoy dejando algo? Uh, el dedo gordo, claro. Ahí. Joder, este creo que es el peor de todos los que he hecho, ¿eh? Otro vez por 29. Que no te lo vendo por 29, tío. Que te pides de aquí, que salgas. Ahí. Vamos. Y ahí tenemos otro lujo original. Firmado. Estoy, o sea... A este le voy a llamar... Victory. Estoy en un modo productivo que es increíble. Hiciste una pintura, compañero. Pero no hiciste arte. Bueno, venga. El siguiente que vamos a hacer creo que va a ser el de los ojitos de corazón. Que ese también lo suelo utilizar bastante. Cuando veo algo que me gusta. A ver. Vamos a poner primero la cara. Así. Este debería de ser sencillo, ¿no? O sea, quiero decir. Le voy a hacer primero, creo. Uh. Tenemos unas brochas nuevas. Pero no me gusta mucho, no me motiva esto. A ver. Vamos a hacer primero el borde. Uh. Que me quieren comprar otra vez la caca por 29, tío. Que no la voy a vender por 29. Si alguien me ofrece 40, sí lo vendo. Oh. Pero por esta cantidad, no. A ver. Vamos a hacer primero el tema del borde. Así. Así. Y ahora los corazones. Vamos. ¿Cómo me concentro, por favor? Esto. Esto. Pfff. Los snipers de élite. Están tan concentrados haciendo su trabajo. Qué caca de corazón. Pero es que creo que es un corazón de lombriz. ¿Sabes? Por eso me ha quedado tan. Qué horror. Vamos a hacer la boca ahora. A ver. De negro. Así. Diría. Uh. Vale. Uh. Me ofrecen 29. A ver. 40. Es que Zin. Esta lleva un rato queriendo comprarlo. Si me ofrece 40, se lo vendo. Uh. 44. Ahí está. Tuyo. Te lo llevas. Lo ha estado ahí merodeando un rato, eh. Que lleva mirándolo. A ver. Uh. Este ha quedado como muy cutre, ¿no? Creo que voy a volver a hacer los ojos. Porque lo podemos hacer mejor, tío. Y creo que va a vender mejor si se parece más al original que si parece un emoji choto. ¿Sabes? Uh. ¿Me quieren comprar el símbolo de la paz? George. Oh. A ver. ¿Por 113? Sí. Por 113 te lo vendo, George. Ahí lo llevas. Estamos viendo un montón de cuadros, eh. No es por nada. A ver. Y ahora. Mira, un poco mejor, eh. Tampoco es para tirar cohetes este corazón. No, no, no. Qué coño. Qué mejor ni qué mejor. Eso ha quedado bebé. A ver. Venga, venga, venga. Así. Uno. Y aquí. El otro. Venga, así. Así se lo vendo. Porque qué valor tengo como artista vendiendo estas chuplas, tío, que yo no sé quién. ¿Por qué pagan dinero por esto? Ahí va. Otro emoji más. Decidme que podemos vender esto. A este le voy a llamar Love is Love. Ahí va. Vamos. A ver, por aquí. Venga, 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 venga. Comprad, comprad, comprad. Comprad, pequeños, comprad. Quiero algo nuevo. Bueno, pero es que lo tienes al lado. No lo has mirado aún, amigo mío. Pero lo tienes al lado. Falta de energía. No me gusta. A mí tampoco me gusta como vistes tú y no te lo he dicho cuando has aparecido por la pantalla. Vamos a hacer uno último que va a ser el emoji internacional del salseo. Aunque luego el salseo sea trollo y te lo hayas estado creyendo durante una temporada. Vamos a poner por aquí esto. Y este debería de ser relativamente sencillo. Es básicamente la boca que tenemos que hacerla como a medio lado. Es decir, así. Y ahora los ojos con las cejas que van a ir así. Y ahora los ojitos ahí y ahí. Bueno, no ha quedado tan mal, ¿eh? O sea, quiero decir, es bastante cutre, pero estoy contento. Estoy contento con el resultado de este. Ahí va. Vamos a firmarlo. Luz. Ahí está. ¿Vale? Y este lo ponemos por aquí. Salseo a tope. Vamos, vamos, vamos. Ese se venda, por favor. A este lo voy a llamar salseo. Vamos. Venga, vamos a alejarnos para dejar que la gente... ¿Es esto una copia, Monsiur? Pues claro que es una copia, mierda. Si es que es un emoji. O sea, ¿cómo no va a ser una copia? Claro que es una copia. Pero te lo dejo a muy buen precio, Benjamín. O sea, no vas a tener mejor calidad-precio en ningún sitio de París en estos momentos. Vienes a mi galería urbana y te llevas lo bueno, lo baratito, económico, práctico y te decora el hogar, la panadería, la habitación de los niños, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Parece que de momento nadie quiere comprar nada, de todas maneras. Así que mientras esperamos a que alguien compre uno de estos, voy a hacer algo abstracto por aquí. Ya que nos han dado una nueva brocha, voy a poner esto así. Voy a hacer... A ver, por ejemplo, con este color. A esto lo voy a llamar... Espera, eh. Así. Ahí. Y ahora, con uno más pequeño. Se parece un poco a de lima y limón que hicimos, ¿eh? A este lo voy a llamar... Fijaos. Dale nombre, dale nombre, dale nombre. Colacao sin disolver. Ahí va. A ver si alguien lo compra. Vamos. El hombre este quiere comprar algo. Quiere comprar algo, porque llevo un rato dando vueltas. Está muy a la carrera. Pues hombre, sí, he tardado literalmente 10 segundos en hacerlo, señor. No sé si eres George o si eres Steve, porque no, sois iguales, solo vendráis con ropa distinta, pero... Efectivamente está hecho la carrera, porque yo soy ese tipo de artista. Soy un artista no apreciado ahora, pero que se le ha apreciado cuando haya muerto. Entonces todos estos cuadros se van a revalorizar. O sea, la habilidad y el esfuerzo hace buen arte. Dudo que esto lo tenga. Mira, Steve. Me acaba de hacer un roast. Steve, en medio de la calle, por favor. Porque yo no merezco esto. No merezco esto. De todas formas, de momento no parece que nadie quiera comprar nada. Así que vamos a hacer algo más de... No sé, de abstractismo. Abstractación. Abstractámbulo. A ver, vamos a poner esto por aquí así. Y vamos a hacer... Por ejemplo... Unas marcas así. A ver si se reconoce lo que voy a hacer. Voy a hacer una cutre yoconda. Una cutre yoconda. Qué asco es mi vida, ¿no? A ver. Voy a poner por aquí el cuerpo. Mira, mira, mira. Qué horror, qué horror, qué horror. Qué maldad. Qué maldad. Qué maldad. Ha hecho esto, por favor. Ahí va. Mira la cutre yoconda. Qué guapa ha quedado. Esto es la yoconda, pero en modo abstracto. O sea, a mi estilo. O sea, lo que quiero decir es un cover. Es como hacer una canción, pero a tu estilo. Entonces, vamos a ponerlo así. Ahí. ¿Qué cutre es esto? No lo voy a firmar siquiera porque no quiero que nadie sepa que es mío. Vale, vale, vale. Le vamos a llamar, ¿eh? La yoconda 3.0. ¿Cómo se escribía la yoconda? Es con G-I-O. Bueno. La cutre 3.0 le vamos a llamar. Ahí está. ¿Las redes sociales reemplazan la gerencia de los hijos? ¿Las redes sociales? ¿Qué? ¿Qué ponía ahí? ¿Qué mierdas ponía ahí? Vamos a dejar espacio de todas formas porque veo a Steve por aquí muy interesado. Mira, lo he dicho. Steve, buena ejecución. A ver, súbmelo a 65, Steve. 67. Vamos. Ahí tenemos. La cutre... La cutre... La cutre... La cutre... Ha sido vendida. La cutre 3.0 ha vendido por 67. Quiero algo nuevo. Bueno, Steve, tío. O sea, acabas de comprar otro que era nuevo. ¿Sabes? No puedo estar haciendo cosas nuevas todo el rato. Me tienes que permitir un poco... Un poco de tiempo. Nuestra siguiente hora va a ser igual de cutre que la cutreconda. Y va a consistir en un árbol, creo. O sea, sin más, ¿eh? Sin más preocupación. Va a ser un árbol tal cual. Fijaos. Voy a hacer por aquí esto. La hierba. Un tronco. A ver, un poco menos. Así. ¿Vale? Que desfase. Y ahora voy a hacer la ramita. O sea, esto va a ser... Así. Madre mía, la cutrez. Y por aquí voy a poner esto para una rama. A ver. Así. Vamos a hacer el agujero del búho. ¿Sabes? Para que no digan que no viene con búho. El árbol. Así. Y ahí tenemos. El árbol de la sabiduría, lo voy a llamar. Y esto... Bueno, esto... O sea, en el Louvre de París, en el Museo de Bellas Artes, el árbol de la sabiduría. Ahí va. Vamos. Vamos a apartarnos de ahí para dejar que Steve, Benjamín, los hipsters y todos vean mis cuadros se enamoren. O sea... Fun, 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 fun. ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué fun, 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 fun? Corazones. Corazones por todo... Corazón aquí. 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 Corazones por todas partes. Ahora ya solo nos queda esperar No parece que esté vendiendo mucho Porque la gente no aprecia aún Uh, mira, justo lo digo, brillante, compañero Pero bueno, la brillantez por 20 pagos no se compra, ¿eh? Dale un poco más y te lo vendo No, no te lo vendo Si es brillante, ¿por qué me ofreces 20 dólares? ¿Eh? Sal de aquí, sal de aquí, no quiero verte Falta energía, mira Benjamín me va a comprar por más 26, ahí está, pues a Benjamín se lo vendo Y a ti no, con esos pelos que me llevan Esas ropas que parece que acaban saliendo debajo de un puente Hombre, a todo esto, ¿cómo van nuestras facturas? Vino menos 15, ¿por qué se gasta tanto dinero en vino este, hombre? Yo no lo entiendo Quiero algo nuevo, bueno Total, que hay mucha gente por nuestra galería Pero muy poco movimiento, ¿eh? De lo que nos interesa, del dinerito Yo creo, de todas maneras, que hemos hecho un muy buen trabajo hoy Dibujando emojis A pesar de que la gente no los haya querido comprar O sea, yo no sé por qué han triunfado tan poco Cuando esto es, está super in O sea, esto es cultura de internet De el caballete a tu pared Tal cual En cualquier caso Si apoyáis muchísimo el vídeo una vez más Si llegamos a 45.000 likes habrá otro Si no, no Pero, mandad un montón de cosas que queráis que hagamos para el próximo He guardado unas cuantas del otro día ya Para, aparte de los emojis Haremos otro vídeo Poder dibujar esas Porque habéis mandado cosas geniales y súper divertidas Así que, como os decía Apoyad el vídeo con un me gusta de forma violenta Si os ha divertido Podéis pinchar también en mi caneta para suscribiros Si aún no lo habéis hecho O en el otro cuadrado para ver un vídeo que quizá no hayáis visto aún Que os mantengáis alejados de los creepers Que os rompan el culo Y nos vemos No sé por qué he hecho como metamorfose Metamorfosearse, mierda Se me lengua la traba No sé por qué he hecho como metamorfose